Los paseos en lancha que tienen como atractivo principal el sitio del hundimiento de la Esmeralda mantienen su atractivo histórico y turístico. Alrededor de 12 embarcaciones realizan hasta dos vueltas diarias cada una durante los días de semana, oferta que se incrementa los días sábado y domingo. Dura una hora el paseo, que el recorrido consiste en ir a la Voya Esmeralda, donde se va un relator contando toda la historia y parte del paseo mismo y entra al puerto también para que los turistas puedan apreciar cómo se desembarca, cómo es el procedimiento y después entran a las loberas. Los valores de los viajes son de 3.000 pesos para adultos, 2.000 para niños de hasta 9 años y los menores hasta 4 años no pagan. Cada viaje se inicia con un mínimo de 11 pasajeros. Muchas veces vine a Iquique y nunca había visitado la Voya, el sector donde se hundió la Esmeralda. Por eso es la iniciativa de tomar el barco e ir para allá. Bueno, es algo histórico, algo muy bonito acá en Chile. Y como soy de educación, me gusta saber un poco más de la historia de Chile. Los guías se preparan para describir los lugares y sitios históricos y cada pasajero debe ser provisto de un salvavidas. Al regreso del paseo, las opiniones reflejan la experiencia de los turistas. Súper lindo, relajante, bonito todo. Sí, primera vez, me gustó mucho, conocimos bastante. Desde luego lo que quería ver yo era la Voya, que hace unos años atrás vinimos y ahora está diferente la Voya, está más moderna. Los paseos comienzan a las 9 y media de la mañana y culminan alrededor de las 19.30 horas. Cada embarcación puede transportar 20, 25, 30 y hasta 50 pasajeros en los periodos de mayor demanda. También en su entorno se ha creado la oferta de recuerdos fotográficos a solo 3.000 pesos. Esta es sin duda una tradición que lleva años en Iquique, pero que cada vez puede ofrecer una nueva experiencia. ¡Gracias!